Río Grande se hizo una reunión donde la encabezó mi subsecretario Dalmiro Naceri y también en Ushuaia hemos tenido reuniones con diferentes instituciones donde bueno, en líneas generales todo el mundo se plantea y se pregunta lo mismo cuáles son las acciones que van a venir a futuro desde Nación con esta creación de la agencia y cómo nos impacta a tierra el fuego lo que sí le transmitimos a todos es tranquilidad desde el lado del gobierno provincial que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para seguir defendiendo el deporte nacional y a nuestros deportistas fueguinos ante Nación que ese punto lo vamos a trabajar más políticamente con el secretario de Deporte o el presidente de la agencia ahora, ¿no? y después bueno, de darle tranquilidad en que la provincia va a seguir apoyando al deporte porque de hecho siempre fue una política de Estado, una política nuestra gobernadora acompañar, apoyar al deporte que al margen que ya sabemos que no va a haber apoyos y becas para lo que es este 2019 desde Nación bueno, la provincia seguirá apostando y acompañando a todos los deportistas así que es brindarle tranquilidad de las dos cuestiones del lado de la provincia el acompañamiento al margen de la decisión que tome Nación y reforzar mucho más aún sobre todo con nuestros deportistas de deportes individuales que hacen un esfuerzo más grande en competencia a nivel nacional e internacional los deportes en conjunto con lo que tienen que ver con patagónicos y nacionales y bueno, y brindrá tranquilidad que el gobierno provincial por intermedio de la Secretaría de Deporte hará todas las presentaciones que sean necesarias para que, bueno, esta agencia o este decreto tome las precauciones necesarias para nuestros deportistas y bueno, y si se puede llegar a modificar algunas cuestiones que sean de importancia también para el deporte lo vamos a hacer se habló de algún tipo de recorte presupuestario que afectaría a las escuelas de iniciación deportiva algunos campeonatos como el Evita bueno, ¿qué hay de verdad en esto? ¿tienen alguna información acerca de algún recorte? sí sabemos que el presupuesto bajó 300 millones de pesos a lo que era el 2018 del lado de deporte o sea que esto entendemos que va a impactar en algún programa tanto sea Juego Evita o quizás Escuela de Inición Deportiva es lo que no sabemos ahora el día martes y miércoles vamos a tener reunión para, bueno, empezar a que ellos nos den cuál va a ser la planificación del 2019 de Nación hacia las provincias así que no sabemos a dónde se va a afectar o a dónde va a estar el mayor impacto de este recorte a nivel nacional pero bueno, estaremos atentos nosotros martes y miércoles para seguir, obviamente, defendiendo los deportes de nuestra provincia y sobre todo los programas nacionales como son los Juegos Evita